impresionante oye tú no puedes estar todo el día aquí ya te ha comido tu comida le he echado carne todo y ahora claro como estoy comiendo aquí pues mira mira tú hoy me estoy entretenido en la cocina y vamos a ver lo que estamos haciendo mira esto es un sofrito de pimiento de tres clases de pimiento verde rojo y amarillo con cebolla de los más duros ahí tenemos tomate picadito tomate picadito se lo echamos tomate picadito se lo echamos tomate picadito se lo echamos dejamos un sofrito aquí la cocina de imaginación y después echamos la carne aquí ya con sal y pimienta y los champiñones mira ahí va imaginación al poder y de eso a mí me sobra un plato súper bueno que nos vamos a comer hoy aquí aquí está aquí está sí 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 no pasa de todo bueno aquí tiene verdura champiñones tomate pimienta cebolla y después echamos la carne la carne la cortamos en trocitos y después la echaremos no creo que me va a salir bien pues venga ya viene otra vez otra vez ya está oliendo ¿no? el platito aquí arroz blanco ¿eh? aparte después tenemos sofrito aquí pimienta cebolla pimienta cuaca champiñones ¿eh? mira este es todito ve la felicidad ¿eh? y después le vamos a echar la carne troceada esto ya al final ¿eh? con sal y pimienta ya y nos va a salir un plato de escándalo de escándalo así que esta es la receta de hoy más fácil posible a mí me relaja la cocina y por eso cocina creo que le falta un poquito más de aceite de oliva pues si no le quito el tapón y me va a salir aquí un poquito más ¿ahí? ahí está pues le está bien la carne y el arroz el que quede arroz aparte ¿ves? y el otro que bueno pues si la imaginación al poder espectacular ese gato ahí va chicos ven aquí ven a mi perro bueno este es uno ¿esto eh? ¿sí? ¿se está? ¿sí? ah ni si ni nada hoy no me quiere aceptar pues bueno seguimos aquí ¿ves? vamos que esto está casi preparado para echarle ya la carne esta cortada ahora que está ya está casi terminado de hecho echamos la carne aquí al lado para que se haga mejor ¿eh? aquí aquí y aquí y aquí y aquí ya movemos hasta que se haga ¿eh? está todo junto así va está ¿eh? va a salir fantástico un plato rico rico ¿eh? balazo y así se tiene arroz como he dicho antes lo que es hay la hoja de la cebolla arroz también tiene ¿es que toque el plato? escuche ¿eh? ¿que tal? ya estoy hablando a mi mirador número uno que está por aquí ok pues bueno venga vamos seguimos aquí moviendo un poco al fuego más grande que es este para que el coja todo este lo apagamos ahí el fuego más grande el fuego más grande para allá rematarlo aquí está mira que colores esto va a saber descándalo un poquito de limienta echamos un poquito de esto ajo y perejil ahí va ¿eh? al que le guste el ajo mira le tengo hasta ajo negro ahí lo ves que se te quita todas las enfermedades ahí está un poquito de sal no mucha y el arroz que tenemos ya aquí listo para comer mira mira una comida buena sana y barata ahí está pero ya está casi lista ahí a mí me gusta cocinar me gusta grabar me gusta cosa bonita de la vida y esto es una cosa bella es un placer y además si es sano mejor esto es súper sano ahí está tomatito la cebolla los pimientos ¿eh? y la carne cortadita aquí está vamos a esperar ya que se termine de hacer ya así que ya porque ya lleva 5 minutillos lleva quitamos la tapita esto ya está listo casi mira le vamos a quitar la tapa para que se evapore el agua y si no el agua no ya está hecha una salsa mira que buena ¿eh? bueno 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 vamos a ello bueno esto ya está apagamos fuego bien fuego apagado y vamos a entratar esto es fundamental ¿eh? aquí 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 veis aquí que plato más bueno así aquí aquí veis aquí todo elé que está un poquito de arroz aquí ¿eh? así claro esto no se va a quedar aquí lo echamos aquí y la salsita por encima de la roja aquí espectacular jejeje pues sí nada una receta súper sencilla en 10 minutos ¿eh? mira lo va a quedar impresionante vamos a ello este es el plato final ¿eh? aquí está ese es mi chihuahua que chilla ahí y este jejeje a ver si cae algo esta es la chihuahua vea ahí vea 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 este no este ¿tú qué quieres? ¿eh? mira qué carita ¡no! ¡eh! ahí está no vaya a meter ahí fuera tira para allá siéntate aquí está sí sí pero le guste porque voy a mirarlo ¿eh? porque si no se come el plato ¿eh? carne con verdurita acompañado de mi amigo de toda la vida ¿qué te pasa? ahora te daré algo hombre ahora te daré algo venga pero no es bueno ahora es bueno y esa no se calle ¿eh? ya cállate ya no venga el último paso probarlo vamos a ver mmm mmm riquísimo tío ahora te doy ¿vale? un poquito mmm que no se lo que hacer con el empece Dante Oye, tú no puedes estar todo el día aquí Ya te ha comido tu comida Le he echado carne, todo Y ahora claro, como estoy comiendo aquí, pues mira Te voy a dar este trocito y se acabó, ¿eh? Se acabó No te pases Venga, tira para allá, anda Uff, qué pesado, ¿eh? Dios mío, ahora viene otra vez, ¿verdad? Siéntate Siéntate, anda No me dejas